¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy os traigo este maquillaje que es de cabeza cortada y volando. La verdad que queda bastante chulo el efecto. Y es un maquillaje bastante fácil y sencillo para Halloween, que si no tenéis ganas de haceros gran cosa o no tenéis tiempo, es ideal. Solamente está hecho con aguacolores y un poquito de sangre artificial, que si no tenéis aguacolores podéis usar pintura que venden a los chinos. No es lo más recomendable, pero total, para un día tampoco os va a pasar nada. Ponen bien una cremita debajo y ya está. Y nada, este es el efecto. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Es verdad que es un maquillaje que está muy visto, pero tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver qué tal quedaba y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Así que sin más, os dejo con el videotutorial. Y si os gusta, ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguidme en todas las redes sociales. Lo primero que vamos a hacer es marcarnos con aguacolor. Un aguacolor clarito. Este es de un tono piel muy bonito, la verdad, pero yo al ser un poquito más oscura, pues me queda más claro. Y me viene perfecto para marcar dónde va a ir toda la parte de la cabeza cortada. Como veis, este es el semicírculo. Y ahora lo que estoy haciendo, así más y más abajo, aunque no se ve muy bien, son como unos girones de piel que se me ha quedado al cortarme la cabeza. Rellenamos de negro la parte que supuestamente está separada, lo que es la cabeza del cuerpo, para que así dé el efecto después, como habéis visto en el vídeo anterior, ¿vale? Así que lo tenemos que ir rellenando de negro con mucho cuidadito y de no meternos en ninguna parte esencial, porque el negro ya una vez que lo pones es muy difícil de quitar y te va a joder pues todo el maquillaje. Ahora estoy cogiendo un color rosa. Es un rosa cerdo, por así decirlo. Es un rosa cerdito, cerdita pegui. Y lo que hago es rellenar pues toda la parte de dentro del semicírculo que he hecho, que es la parte pues que se me vería de la cabeza cortada en el cuerpo. Como veis en medio estoy dejando un circulito chiquitito y es que ahí voy a poner después de blanco, con agua color blanco, y va a ser el hueso de la cabeza. Como veis ahí está, el hueso de la cabeza. Y lo que estoy haciendo ahí es repasar con un poquito más de rosa para que dé pues ese efecto de que está un poquito más levantado. Ahora lo que he cogido es un tono borgoña, por así decirlo. Es súper bonito. Os diré que lo uso muchas veces para maquillarme los ojos. Las que me seguís en Instagram pues la habréis visto en estos días. Y estoy con ese tono. Lo que estoy haciendo es dar como profundidad en la parte de las esquinas de lo que es la parte del cuerpo cortado y también dándole profundidad en los filitos para que así parezca que está un poco más hundido. Ahora con el mismo color piel que había usado la primera vez y con un poquito de blanco lo que estoy haciendo es dar una iluminación a la parte de la piel para que así parezca que el corte ha sido un poco más limpio y también que la... y esas rayitas que estoy haciendo es para que parezca que la piel pues está un poco arrugada del corte. Relleno lo que es la parte de los jirones de piel que os había comentado antes para que se vea bien. Estoy usando el mismo agua color que os había dicho antes y lo que hago lo difumino bien con la piel porque en la cara no llevo nada puesto ni siquiera base de maquillaje ni nada porque solamente quería que se centrase el maquillaje pues en el cuello. Y ahora le estoy dando con un poquito de agua color negro muy diluido en agua para que manche un poquito pero que no se vea negro negro y lo que hago es difuminármelo un poquito con el dedo y así lo que estoy haciendo es que también pues le dé un poquito más de profundidad a esa parte donde había puesto antes el color borgoña. Con un agua color marrón más oscurito lo que estoy haciendo pues es hacer esas arruguitas de la cabeza de lo que es la parte del cuerpo para que parezca pues que ha sido más arrugadito al cortarlo y también en los girones de piel para que le den un poquito más de profundidad. Y por último aplicamos pues nuestra sangre líquida. Esta sangre líquida os diré que es del chino me ha costado 3 euros creo si es que llega o un poco menos y la verdad es que estoy muy contenta porque es que no me esperaba que fuese así porque es que se coagula. Cuando pasa el tiempo se coagula y queda muy chulo y es súper brillante y muy fácil de quitar. No me ha dado ninguna reacción así que este es el resultado espero que os guste y si os guste ya sabéis solamente tenéis que hacerlo y un maquillaje súper fácil. Ya sabéis este es mi último vídeo así que si quieres verlo haz clic encima y suscríbete al canal dedito arriba y comenta abajo. ¡Mua!